Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola pues he visto una tierra mejor Oh si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh el cielo no es como la tierra O si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Sale el sol y un nuevo día es Es tiempo de adorarte otra vez Borraste mi pecado Me libraste de la muerte Quiero alabar hasta que caiga el sol Alma mía Alma mía bendice bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cantarle hoy te adoramos Tu nombre es grande y tierno es tu ser Por lo que eres y por lo que harás Muchas razones para alabar Alma mía bendice bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cantarle hoy te adoramos Cuando venga el día en que mis fuerzas falten Y llegue el tiempo de partir de aquí Mi alma te adorará sin fin Mi alma te adorará sin fin Dándote gloria por la eternidad Alma mía bendice bendice al Señor Su nombre santo es Su nombre santo es Como nunca alma mía Como nunca alma mía Cantarle hoy te adoramos Alma mía bendice bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Como nunca alma mía Cantarle hoy te adoramos 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 Caminando por las calles en un día de calor Ver caras tristes angustiadas Juventud desesperada Sin temor Que el amor de Jesús es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso Por eso dale tu corazón Solo a Él Solo a Él Él te ayudará A vencer A vencer Dale tu corazón Hoy a Jesús A Jesús Él te hallará Él te hallará Te a vencer A vencer A vencer Yo quien le encontré Te puedo decir Que el camino Que el camino es Si verdad Solo es Que el amor de Jesús es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso Por eso Dale tu corazón Solo a Él Solo a Él Solo a Él Él te ayudará A vencer A vencer A vencer Dale tu corazón Hoy a Jesús Hoy a Jesús A Jesús A Jesús Él te ayudará Sí A vencer A vencer A vencer Dale tu corazón Dale tu corazón Solo a Él Claro a Él Jesús Él te ayudará A vencer A vencer Dale tu corazón Solo a Él Él te ayudará Solo a Él Sólo a Él S��ipe cuando el camino es iere duro Gracias hoy a Jesús que hay en la cruz se ofreciera a morir ocupando mi lugar Él llevó esa pesada cruz a hombros sin temor todo lo hizo por amor ahora yo entrego mi corazón reconozco mi Señor que sin ti yo nada soy por eso vivo por Jesús mi Cristo cambió mi muerte en vida y ahora soy feliz con Él vivo por Jesús mi amigo la joya más preciosa soy para Él Gracias hoy a Jesús que hay en la cruz se ofreciera a morir ocupando mi lugar Él llevó esa pesada cruz a hombros sin temor todo lo hizo por amor ahora yo entrego mi corazón reconozco mi Señor que sin ti yo nada soy por eso vivo por Jesús mi Cristo cambió mi muerte en vida y ahora soy feliz con Él vivo por Jesús mi amigo la joya más preciosa soy para Él y ahora soy feliz con Él y ahora soy feliz con Él vivo por Jesús mi Cristo cambió mi muerte en vida y ahora soy feliz con Él cambió mi muerte en vida y ahora soy feliz con Él vivo por Jesús mi amigo la joya más preciosa soy para Él cambió mi muerte en vida y ahora soy feliz con Él cambió mi muerte en vida y ahora soy feliz con Él En la oscuridad de la noche, la tristeza y la soledad Solo la luz brilla sin ser, visible a los ojos del mundo La del corazón, el corazón de él Que arde de amor, lo puedes creer y puedes contar con él Así es, Dios Una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Así es, Dios Una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Así es, Dios En tinieblas yo caminaba y me diste tú la luz mayor Cuyo resplandor y la del amor Que puede transformar este mundo Tú eres mi Señor, el Dios de Abraham Dios de Jacob, también de Moisés Y quiere ser el Dios de Dios Y quiere ser el tuyo, también de Moisés Dios de Dios Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Un vacío convertido en amor, la paz en el fracaso, un te quiero a mi lado Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Porque sé que si confío en Él, Él hará Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar No es lo que logre yo tener Ni aún lo que pueda hacer No es que merezca yo su amor Porque he sido un vencedor Él me ama Él me ama solo por una razón No fue que primero yo fui a Él Y luego Él vino a mí No hay ninguna condición No hay ninguna condición Para tener su amor Él me ama solo por una razón Mi gran necesidad Mi gran necesidad Mi despalidez Mi despalidez Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Y me levantó Su amor me curó No me condenó Y en su corazón Amante me aceptó Yo no lo busqué Yo no lo busqué Él me ama Él me ama Él me ama Él me ama Sin ninguna condición Mi gran necesidad Mi despalidez Yo no lo busqué Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Su amor me curó No me condenó En su corazón Amante me aceptó Amante me aceptó Amante me aceptó Mi gran necesidad Mi despalidez Mi despalidez Yo no lo busqué Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Y me levantó Su amor me curó No me condenó Y en su corazón Amante me aceptó Con tantas preguntas ¿Qué debo llegar? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? No es imposible No es imposible Notar el dolor Que destruye tu interior Y ahora ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza Que reviva mi dolor Y las horas Y las horas que pasan Es como un día largo Que destruye tu amor Que destruye tu amor Y te hunde más En el dolor Levantate Levantate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa Cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombra se olvidó A sombra se olvidó Su amor alcanzará Tu aviso Su gracia Será tu abrigo Resaurado a tu corazón Hay tantos jóvenes Que sufren hoy Ocultados en temor Rodeados de abismo Desconsolación Que no encuentras solución Hoy joven te dijo Un nuevo día ha llegado Donde puedas comenzar Todo va y olvido Jesús luce a tu lado Ya no tienes que temer Que hoy Cristo te ha dado el poder Levantate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombra se olvidó Su amor alcanzará Tu aviso Su gracia Será tu abrigo Desaurado a tu corazón Levantate joven Levantate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombra se olvidó A sombra se olvidó Su amor alcanzará Tu abismo Su gracia Será tu abrigo Desaurado a tu corazón Es Jesús Es Jesús Es Jesús Grandioso Dios poderoso rey de reyes Grande y vencedor Y en la primera vez Es la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando me alejé Su corazón y quebranté Cuando me alejé De sus ojos De sus ojos Derramaba Lágrimas Lágrimas Y en la primera vez La primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo Vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Y ante él Me arrodillé Cuando él corrió Cuando me alejé Su corazón y quebranté De sus ojos derramaba Lágrimas Lágrimas Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo Dijo Vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Y me arrodillé Y me arrodillé Y me arrodillé Cuando él corrió Cuando él corrió Hacia mí Hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo Dijo Vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Y me arrodillé Y me arrodillé Cuando él corrió Jesús corrió Hacia mí Por tanto Idí a sed discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Hoy el enemigo Te intenta destruir No permites Que engañe Tu corazón Permite que Jesús Conquiste el corazón Para ir a salvar A uno más Que perdido está Señor ayúdame A salvar A uno más Hay millones de personas Que mueren sin ti En mí En mí a salvar a uno más para ti, oh mi Jesús. Señor, ayúdame a salvar a uno más, hay millones de personas que mueren sin ti, envíame a mí a salvar a uno más para ti, oh mi Jesús. Señor, ayúdame a salvar a uno más, hay millones de personas que mueren sin ti, envíame a mí a salvar a uno más para ti, oh mi Jesús. Hoy es el tiempo, hoy es el día, decirle al Señor, en mí a ti. Dios entiende tus tristezas, Él ve tú de llorar, Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección, paz perfecta da tu alma, amante salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará, hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. como buen pastor nos guía, como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel, hoy concédeme tu gracia, amante salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, y Dios me guiará, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me guiará, y Dios me guiará, hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está, no tengo dudas, ni temores, refugio en aflicción. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Dios me guiará, Dios me guiará, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará, hasta la eternidad. Dios me guiará, Dios me guiará, Dios me guiará, Dios me guiará, hasta la eternidad. Dios me guiará, Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero gozar, llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Hazme tu rostro ver en aflicción. Mi pobre corazón inquieto está. Por esta vida voy buscando paz. Más solo tú, Señor, nada más me puede estar. Cerca, cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Pasos inciertos voy, el sol se va. Más si contigo estoy, nada tengo ya. Y más gratitud, alegre cantaré. Y fiel a ti, Señor, siempre seré. Más si contigo estoy, nada más me puede estar. En esta vida faltenme riquezas. Sé que ya en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas. Más de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, bello hogar. Más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano Puede impartirle plena salvación Y una bella casa hecha por su mano Fue a prepararle a la santación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Grato es contar la historia De Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor Me agrada referirla Yo sé que es la verdad Y nada satisface Cual ella mi ansiedad Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor. Que cuanto más se escucha, incunde más amor. Y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cristo es mi dulce salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostró me suerte en tu amor, muriendo en tu amor. Un solador y amigo fiel, un solador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce salvador, su sangre me compró. Con sus heridas sin dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal, perfecta paz me dio. Dicha inmortal, allá tendré. Con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal, allá tendré. Con Jesús. Cristo es mi dulce salvador, por él salvado soy. La roca del eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal, allá tendré. Gloria inmortal, allá tendré. Con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal, allá tendré. Belén con Jesús. Amén. FUENTE DE LA VIDA ETERNA Y DE TODA BENDICÓN EN SANSA TU GRACIA TIERNA DEBE TODO CORAZÓN TU PIEDAD INAGOTABLE SE DELEITA EN PERDONAR SOLO TU ERES ADORABLE GLORIA A TI DEBEMOS DAR DE LOS CÁNTICOS CELESTES TE QUISIERAMOS CANTAR ENTONADOS POR LAS FUESTES QUE VINISTE A RESCATAR DE LOS CIELOS DESCENDISTE PORQUE NOS TUVISTE AMOR TIERNO TE COMPADRESISTE Y NOS DISTE TU FAMOR TOMA NUESTROS CORAZONES LLÉNALOS DE TU VERDAD DE TU ESPÍRITU LOS DONES Y DE TODA SANTIGAD GUÍANOS EN LA OBEDIENCIA HUBILDAD, AMOR Y FE NOS AMPARE TU TEMENCIA SALVADOR LOS SON LOS SUFRIMIENTOS QUE HAY PROBLEMAS DEL RETOR MAS EN DIOS TENGO CONFIANZA QUE EN MI EL ME GUIARÁ Y EN EL ESPERANZA TENGO HOY SUFICIENTE SU GRACIAS PARA MÍ DE SU AMOR PARTICIPO YO AQUÍ HAY QUIEN GUSTO EN MI SER EL SAFÍR, EL SAFÍR EL SAFÍR, EL SAFÍR Y SU GRACIAS ABUNDANTES PARA MÍ SOY FELIZ, EL SAFÍR EL SAFÍR, EL SAFÍR Y SU GRACIAS ABUNDANTES PARA MÍ SUFICIENTE SU GRACIAS PARA MÍ DE SU AMOR PARTICIPO YO AQUÍ EL SAFÍR, EL SAFÍR, EL SAFÍR EL SAFÍR, EL SAFÍR EL SAFÍR, EL SAFÍR EL SAFÍR EL SAFÍR Gracias por ver el video. 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 Gracias.